Lo que está diciendo el movimiento feminista es lo que hemos estado diciendo nosotras también, precisamente porque se estaba diciendo en la calle, porque veíamos que era lo que iba a pasar con los presupuestos generales del Estado. No están los mínimos de ese pacto de Estado de mínimos, no los encontramos, no encontramos esos 200 millones, faltan los 120 millones para las comunidades autónomas a las administraciones locales en una partida finalista, pero además esos otros 80 millones pues tampoco los encontramos en su totalidad. La ministra de Igualdad podrá seguir diciendo que son los presupuestos más sociales de la historia, pero esta es una mentira que creo que la calle está desmontando también. La sección 26, que es la que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con los servicios sociales, con la sanidad, con la igualdad, la partida más sustancial que sube es precisamente la que tiene que ver con las mutuas aseguradoras privadas. Esto es lo que está entendiendo realmente el gobierno, por presupuestos sociales, lo vemos en contexto con el resto de presupuestos, esto no deja de ser, como bien hemos dicho todas, calderilla. O sea que nos parece terrible, lo que hay es una absoluta falta de voluntad política. ¡Rajoy, rodero, nos quitas el dinero! ¡Rajoy!